Bueno señores, DJ Topo le responde al Dr. Nastra por un enfrentamiento que tienen DJ Topo y Alofoque El Dr. Nastra subió un video en su canal de YouTube donde remete fuertemente contra DJ Topo Por unas declaraciones que DJ Topo ha estado diciendo en su cuenta de Instagram Ya que por el momento el despeluñe está cancelado La razón por la cual el Dr. arremete contra DJ Topo es porque DJ Topo supuestamente el Dr. le está hablando mentira Acerca de todo lo que ha dicho sobre Alofoque recientemente en su cuenta de Instagram El Dr. Nastra se siente mal con Topo porque lo quiere mucho y ver a Topo en esta situación hablando mentira Y Alofoque se ve en la obligación de defender Alofoque él sabiendo que todo eso supuestamente es mentira Lo que ha dicho Topo Antes de proceder a la respuesta de DJ Topo vamos a ver lo que Dr. Nastra le dijo a DJ Topo Atención Topo Point Atención Topo Point Yo te reto a que tú vayas a Lepe Luñe para yo decirte en la cara todas las cosas que quiero decirte Porque es injusto todo lo que tú has hecho durante todos estos años Desde que no estás en la plataforma comienzas a acabar con la plataforma O con Alofoque Yo no soy abogado de Alofoque Yo no tengo por qué estarlo defendiendo Pero es injusto que tú estés en una plataforma donde tú no soportas ni quieres saber del dueño de la plataforma Si yo fuera tuyo no fuera por ahí más nunca y me fuera para otra No hay necesidad de hablar mentira brother Para hacer quedar mal a una gente que ha sido compañero tuyo por más de 13 años Esa fue la defensa del Dr. Nastra contra DJ Topo Ahora vamos a ver la respuesta de DJ Topo al Dr. Nastra Pero no soy yo es tu socio que me llama cuando le renuncio Y me paga una moña y me firma otro contrato nuevo Y no lo cumplen Depositen 200 mil y nos vemos el lunes Esa fue la respuesta de este corte de video que le hizo DJ Topo al Dr. Nastra Luego DJ Topo sube este video antiguo del Dr. Nastra cuando era enemigo de Alofoque O cuando tuvieron problemas ellos anteriormente Y si matan a tu hijo Que tu mamá que dijo que Que tú eres un ridículo, que tú eres un payaso, lambón, relleno Llega un momento en que tú hasta sales a la calle Aparece un carajito de los que sigue el programa de radio Y te vocea lambón Y te vocea relleno Donde no puede ser así No debe ser así Se supone que el entorno con el que tú estás Tiene que tratarte con respeto Para que el público te respete Y este fue el comentario que dejó DJ Topo debajo de este video Ahora después que eres socio de Alofoque Cambiaste tu discurso Y rápidamente el Dr. Nastra en esta misma publicación le responde a DJ Topo Diciendo lo siguiente Diez años después se ha notado mi crecimiento Y mi adaptación A los tiempos Y el tuyo El problema son 200k Dale para allá que yo mismo te lo doy Y enfrentame Bueno señores ahí está La guerra de nunca acabar Entre Alofoque Y el Dr. Nastra Y DJ Topo Siempre hay unos inconvenientes Con el despeluñe Que contrato aquí Y que contrato allá Pero por un lado Todo esto pienso que es un sonido suave Ya que el Dr. dijo Y lo afirmó Sobre el video que hizo De Alofoque Sobre el concierto de Hrochi Diciendo que ese video lo hizo A propósito Para llamar la atención de DJ Topo Diciendo que Alofoque Era socio del evento de Hrochi Y resulta Que no fue así Todo esto que dijo el Dr. fue dementido Sobre Alofoque Pero que este era su plan Para llamar la atención A DJ Topo Otra cosa por la cual El despeluñe Este cancelado Es porque Alofoque Quiere estar frío con los Boris O sea Anuel Porque ustedes saben Que DJ Topo puede decir lo que quiera Cuando está en el despeluñe Y esto lo hemos visto Que Alofoque anteriormente Ha parado despeluñe Porque pueden hacerle daño A la misma plataforma de él Con otros artistas Ya sea internacionales Como Anuel Y al mismo Osuna Porque cuando tuvo un conflicto Osuna DJ Topo hizo un despeluñe Que la cual ese no salió Porque DJ Topo Pudo ver dichas cosas Que podrían afectar a Osuna En ese momento Y es por eso Que ese despeluñe no salió Porque Osuna estaba en un caso De la muerte de Kevin Fred Pero díganme ustedes En la caja de comentarios Que opinan ustedes Sobre todo esto No olviden suscribirse Y activar la campanita Y daré notificaciones Para más videos como este Gracias por su apoyo Que ya somos más de 10 mil suscriptores Y esto es Chino Music Urban News No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse